Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Iberia No sé si es el episodio final, ya veréis de las ganas que me apetezcan de seguir jugando Estamos aquí, pues no sé, en los Pirineos No sé quién es esta persona que está aquí, en los Pirineos, la verdad ¿Va a tener un equipo de la hostia? Sí, probablemente, voy a subir a mi equipo, ¿vale? Antes de... antes de meternos a combatir voy a subir a mi equipo Que por cierto, no llevo mi equipo a... a nuestro querido... Probopass Pero bueno, da igual, vamos a hacer lo que podamos Llevo al equipo a este, voy a ponerlo, yo qué sé, pues Mira, si el combate contra Félix estaba al 75, este... Como mínimo va a andar por ahí, ¿eh? Como mínimo va a andar por ahí también Así que los voy a poner a todos al 75, ¿vale? Y bueno, no sé, es que no sé ni quién es Es que no sé ni quién es, no sé si es en plan combate final del juego a lo rojo Tiene toda pinta, ¿no? Porque es un sitio muy silencioso, a lo monte plateado, ¿no? Puede que vaya por ahí la cosa Sea como sea, voy a enfrentarme Voy a enfrentarme a él, ¿ganaremos? No creo Bueno, lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar, pero no sé ni en qué niveles está, ni qué Pokémon tiene Y sobre todo, no tenemos a Probopass, tío Probopass es garantía de seguridad Y no lo tenemos con nosotros Y eso me jode Bueno, voy a poner roca afilada, ya era hora Mucho lo ha dado Vale, a Viari lo vamos a poner al 75 Y ahora le pondré pico afilado Vale Ponemos a todos al 75, chicos Y bueno, pues Que pase lo que tenga que pasar Guardaré la partida antes de combatir, por si acaso Y... ya está, chicos Nos vamos a enfrentar a este señor Vamos a ver a Andorra Y yo creo que por ahí iremos dejando la serie, la verdad ¿Qué han quedado de eventos por hacer? Sí ha quedado algún evento por hacer No sé, igual si me apetece los próximos días Como yo esto lo estoy grabando con mucho tiempo de alteración Pues no sé, igual a mí En vida real en los próximos días me apetece jugarlo Y acabáis teniendo algún episodio más No sé, ya veremos ¿Qué me queda? Pico afilado ¿Dónde está el pico afilado? Porque algo para los ataques de tipo roca no tengo, ¿no? Diría que no tengo nada para potenciar a los ataques de tipo roca Así que pico afilado a Braviari Guardamos la partida ¿Y tú quién eres? Entrenador Tison Tison, Tison 77 No sé quién es No tengo ni idea Sería enredador de juegos Bueno Lo que sé es que tiene un don fan Voy a nociva ¿Me vas a envenenar? No Lo agradezco Surf Me ha metido bien Bien ese surf Muy bien ha entrado ese surf Muy bien ha entrado ese surf Vale ¿Es un marcifero o algo? No sé qué ponga con eso ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es Supongo que volador Tiene alas Super eficaz Le doy vuelta No sé qué es Débil al bicho Pues o psíquico O es siniestro Pues planta Volador no creo Volador no creo Porque si fuese volador Y Y un tipo débil al bicho Habría sido neutro No sé qué es No sé qué es No tengo ni idea Voy a sacar a Braviary Que yo creo que me ha golpeado Braviary por poco Contra ahora Amigo No sé qué eres Cuchillada Ay, 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 ay Que me ha restaurado todo Ay, 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 ay Que me ha restaurado todo ¿Me va a te agarizo? No No, pero por favor Te voy de vuelta ¿Me va a hacer rayo hielo? Maybe Pues pero ahí No me congela El granizo me golpea No sé qué Pokémon es Estoy No lo he visto un poco Otro en estado de todo Tío Sé que el bicho le mete Pero No sé mucho más Igual es hielo Igual es hielo Porque el espacio No es hielo Intimido No, hielo no es Porque el granizo Me está golpeando No sé qué eres Hijo No sé qué eres Pulso frío Es siniestro Es siniestro Es siniestro Es super eficaz El bicho de lucha Es siniestro No sé si es siniestro puro No sé No sé Rakuichi Oye Nos estamos inventando Aquí a los Pokémon Sí, sí Nos los estamos inventando Por completo Esto es planta Lleva como una espada De samurai o algo así Pero es planta lucha Es lucha Es lucha Y si también es planta Voy a sacar a Braviary Voy a curar Porque Braviary es más lento ¿Vale? Voy a gastar una curación ¿Vale? El otro ha gastado una curación ¿Está bien? Voy a curar a Braviary Y yo me la jugaría A que este tío es planta lucha Se come un vuelo Un por cuatro Y se va Vamos Se va lejos Muy lejos ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Ala, 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 ala Ala las fumaditas Ala las fumaditas Ala las fumaditas Amigos No sé por qué me han sacado Lux Pero ahí Sí que corte Tijera X Ah, que también tiene tijera X Vuelta, vuelta Vuelta Pero qué velocidad tienes Más rápido que Alakazán Qué velocidad tiene este Oye, oye, oye A ver, a ver, a ver A ver Alakazán Tiene 209 de velocidad Qué velocidad tiene este Es planta Es planta lucha Sí, es planta lucha Es planta lucha Sualo Mira, mira Jugaría a decir que este es El creador original de Liberia Porque Liberia Hubo una primera versión Y después una segunda Y que estos que me ha sacado Son los iniciales originales No, Sualo Evidentemente no, eh Los otros raros que ha sacado Vamos con Terremoto Me lo voy a aguantar, seguro Me lo voy a aguantar Con eso Me callo Le queda uno, creo yo ¿Vivarell? Carga Crítico de retroceso Me he quitado los 130 Y 130 De salud Espérate Porque no tengo curación Quiero decir Cuando he dicho no tengo curación Me lo tengo Riveria Me lo tengo Riveria Me lo tengo Riveria Me voy a perder, eh Voy a perder De hecho he perdido Puedo curar Pero va a tener algo Tipo agua, seguro He perdido ¿Quién lo diría? He perdido con Drumbivare Vale, ¿sabéis qué es lo bueno? Bueno, pues evidentemente Que me habéis visto Guardar la partida Justo antes de este combate Así que Rápidamente Podemos entrar al juego otra vez Y sabemos que abre con ¿Quién ha abierto? ¿Con Donphan ha abierto? Si no estoy confundido Ha abierto con Donphan Esto lo voy a aprovechar A mi favor Esto lo voy a aprovechar A mi favor Porque este tío es una fumada Y me ha sacado unos Pokémon ahí Que estaba yo perdidísimo Trampa rocas Hostias el Donphan Hostias mi amigo el Donphan Tocándome los huevos Desde bien pronto, eh Desde bien pronto Mi amigo el Donphan Tocándome los huevos Vale, por suerte Los restauradores todos Los va a gastar con el Donphan No sé que lo mate un crítico No, perfecto Mejor Mejor que no lo haya matado Mejor que no lo haya matado Gasta otro restaurador todo Yo uso otro surf Y ya no voy a usar más curaciones Vale Terremoto Me va a pegar una buena hostia El Quagsite Hostias Sí, sí, sí Buena hostia ha sido Buena hostia ha sido Para ver qué me saca ahora Marcifer Vale, Marcifer este es Es siniestro Sí, sí Hemos llegado a la conclusión Lo que es siniestro Lo que es Intimidamos Me la juego con una corpulencia Hidrobomba Hidrobomba Este es agua Hostias Es agua Es agua Y es Y es No sé No sé quién es No sé quién es Con esa hidrobomba No sé quién es Con tanto Quitar la hidrobomba Esa Hostias Me ha sido la poción Por favor Me va a matar Si me ha sido Hidrobomba Yo no voy a preguntar Por qué he hecho Por sombrío No lo voy a preguntar ¿Queréis preguntarlo vosotros? Yo no lo voy a preguntar Rakoichi ¿Quién es Rakoichi? Rakoichi es el de planta Sí, ¿no? Las roquitas de los huevos Bueno Aguantas Aguantas Hostias Mal pero aguanta Ojo que me golpea Granifa Aguanto No te asfada Te mato Te mato Estás muerto un golpe Estás muerto un golpe Vale Hemos llegado a una mejor situación Conociendo ya estos dos Pokémon Claro Moltaurus Vale, este es fuego Este es fuego ¿Fuego qué? No sé Fuego Fuego es Es decir Que antes ni siquiera Habíamos llegado al último Pokémon Moltaurus Es un Es un toro de fuego Estos son Este es el creador Original del juego Y estos son los tres iniciales Originales del juego 100% 100% Terremoto ¿Más de la mitad de la vida? No, no, no Más de la mitad de la vida no Me lo he matado Qué huevos looks ahí Vale, ¿qué le queda? Le queda el Vivarel Yo entiendo que en condiciones normales El Vivarel no me va a matar con golpes Digo yo Apagola Oye, el Vivarel este ¿Qué pasa? Que está preparado para atacar los huevos a tope El Vivarel este está preparado para destrozar O cómo No, no Que alguien me explique Que alguien me explique Porque Madre mía Mi amigo el Vivarel A mi amigo el Vivarel Le vamos a hacer ahora una corpulencia Ya de momento le hemos intimidado Que se baje un poquito A ver esa cómula Bien Bien, bien Ya Vivarel no está tan subidito Ya Vivarel no está tan subidito Bien Corpulencia Corpulencia, Vivarel Corpulencia, amigo Vivarel Y una segunda Ah, te bajas la velocidad y te subes ataque y defensa Vale, vale, vale Yo me hago una segunda corpulencia Te hago un dovolpe Sí Cada maldición que tú hagas Es una corpulencia que yo voy a hacer Y yo tengo curaciones Tú no Tú no tienes curaciones, eh Ojo que ya soy más rápido Ah, y fallas 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 Amigo Vivarel Venga, va a tu casa Venga, va a tu casa Venga, va a tu casa Gras, fiera Sualot Que no ha acabado esto Que no ha acabado Sí ha acabado Vendetta Ah Pensaba que se lo iba a cargar, tío Con la subida que teníamos Confiaba en que ese iba a fuera Ya veo que no Me va a hacer lanzamubre Lanzamubre es Veneno Veneno, 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 veneno Luz Firoí Aguanta ese veneno Yo creo que sí, ¿no? R. ¿Apunto de qué? Luz Firoí Acaba con esto Lanzayamas Era el último Sí, granizo Granizo y Patuasa Pues mira Chicos No sé a qué venía este combate Pero no lo mojará Puedo volar a Andorra Ni siquiera he estado volando a Andorra, tío Simplemente sube la En la entrada Vale, pues nada, chicos Vamos a visitar Andorra Y yo creo que Poco más vamos a hacer, eh Y ya con este episodio Me da a mí que acabamos con el juego Puedo hacer las revanchas de la liga De los líderes Y no sé qué Estamos bien así En mi juventud llegué a escarar De la neto El segundo pico más alto de la minúsula Me alegro por ti, crack Hola ¿Tú también te vienes a vivir a Andorra? ¿Eres youtuber, actor, piloto de Fórmula 1? Este Magoswine vino de los... ¿Es un Magoswine? Es un Piloswine, ¿no? Vino de los Pirineo Mi padre me contó que ese lugar es tan peligroso para los humanos Como para los propios Pokémon No me extraña que solo dejen pasar a la gente fuerte Ya veo ¿Me hace gracia que el emblema de nuestra bandera sean 2000 tank? ¿Son dos vacas? A mí me hace gracia todo el dinero que os estamos quitando Y que podría servir para pagar vuestra actuación os hagan Qué grande Oye, este no será Willyrex, ¿no? ¿He curado? Sí Este es Willyrex, tío Y buenas a todos Aquí Willyrex comentando ¿A quién quiero engañar? Mi vida estaba hacía y he perdido entre grabar gameplays y hacer mancuernas Hacer mancuernas, Willyrex Creo que habrá entrenado en la vida Bueno, habrá entrenado, ¿no? Pero fuerte no ha estado nunca ¿Me echarías un combate para divertirme un poco? Sí Vamos al lío ¡Hostia! Nos presentamos a Willyrex, tío Esto sí me gusta Tiene tres pocos de un solo No me liga No me parece que vaya a ser un combate súper difícil Fuerza fantasma Trapa rocas Que nos ha ido con las rocas, ¿no? Últimamente Aguantamos Fuerza fantasma Y Relicant, al carrer Ok Más Diggersby Corsair Vale No entiendo la temática de los Pokémon Bueno, el Relicant tiene así Los ojos como cerrados El Diggersby también Y Torkoal también tiene los ojos cerrados Sí, vale, vale Sí Temática del equipo de Willyrex Pokémon con ojos cerrados Con los ojos así, ¿no? Cerrados Vale No vale, vale Sí, la temática es Me has dejado ojo Ojo hipnático Gracias, me has espejado bastante la mente Ahora, si me disculpa Tengo que grabar vídeos para mis Dos millones Trescientos Sí Trescientos, cuarenta Dos millones Trescientos, ocho canales Muchas gracias, Willy Por este combate O sea, blazing, ¿no? Aquí no tenemos un ligado Pokémon Los poco entrenadores que salimos de la ciudad Nos inscribimos en la Liga de Iberia Eso sí Lo de tener a vuestro rey como campeón Me parece un poco de anticuados No, ahora campeón soy yo Normalmente usamos la casa Laval Como edificio administrativo de la ciudad Se dice que los jefazos de los edificios Se llevan muy bien Concierto político catalán Hola Aquí todo es más barato Eso sí Como te pillan el controlador de aduana Con más de 10 pocos Se te cae el pelo ¿Y aquí quién hay? Casa de Laval No sé qué es esto Están llegando más personas que nunca Nuestra economía va bien todo en popa La Casa de Laval era una antigua estructura De defensa de la ciudad Ahora vivimos tiempo de paz Así que la hemos reconvertido En un edificio administrativo ¿Vienes a Andorra para tributar? No aceptamos fortunas menores De un millón de poque euros En los 3 de Torrio Puyol Hostia, Puyol Pero este es Puyol el político No el central del Barça Escucha, joven Hace muchos años fui el líder Del equipo imparapla Por aquel entonces tenía otro nombre Y claro está Pero nuestras convicciones eran las mismas Yo los arroté ¿Cómo? ¿Tú los venciste? El equipo imparapla ya no existe Bueno, decir verdad Mis sucesores han sido muy inútiles Pero tú tampoco mereces boca de pago Yo estoy retirado y me mantengo Al margen de esos temas Pero no diría que no En combate para ingresar la maquinaria Aunque antes te pediría Que les dices una lección A esos 3 chavales Que se han mudado a Andorra recientemente No me deja de echar la siesta Con su griterío Puyol es un miembro honorífico En nuestro consejo Tiene una amplia experiencia política Desde que está él asesorándonos Somos un 3% más ricos Pues vale Los que están pegando gritos Probablemente sean youtubers No sé quién es Pero probablemente Vamos a currar otra vez Pap, 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 pap Vámonos Hola ¿Has estado a los Pirineos? Sí, creo que lo vamos a hablar, ¿no? Claro, ¿no? Dicho entregarlo a ayudar A evitar una guerra intermobial Pero se apareció misteriosamente Después de aquello Me está hablando sobre Entregarlo a ese Que me han encontrado a los Pirineos ¡Toma ya! Otra victoria magistral Oye, ¿te gustaría luchar contra mí? Si me ganas te regalo una skin Luchar en un combate de Pokémon Claro, pero Fortnite no me gana sin 100 años Venga, combatir Contra D-Red Chicos Se viene el momento más épico Del canal Falta música épica La música de combate Ha sido música épica de esta que pone D-Red Yolteo Luxray Vale, claro, los tres chavales ruidosos serán Willyrex, Grefg y no sé a dónde, pero No sé qué será De hecho, no No, la verdad es que no estoy pensando así quién puede ser No caigo No sé quién podría ser Robot Paso de corte Y al carrer Vale, chao, trucura Tienes más peligro que yo conduciendo Vale, esa ha sido buena Pero lo de la esquina, broma No olvides suscribirte a mi canal Vale, crack Hola Hace poco tuvimos una huelga de camioneros a la frontera con Kalos Por lo visto han subido los precios de los carburantes en esa región Bueno Y están hablando de eso ahora, madre mía Que está Ah, a más de 2€ la gasolina ¿Has visitado ya a los balnearios, joven? Me encantarán Y a tus Pokémon también Seguro que habéis recorrado un largo trecho para llegar hasta aquí Balearios de Andorra Aquí todos somos ricos Un lugar tópico es el fundamental Solo he cambiado de porse tres veces en los últimos dos años Últimamente se ha llenado la ciudad de unos chavales subnormales Se gana la vida jugando al tortite o no sé qué pollas Pero no es que yo me interesa si va a pertenecer a Iberia o a Kalos Ah, que Andorra en sí misma es una región Sí, es una región Oye, me falta uno por encontrar Esto es ¿Quién es? Lolito ¡Yepa! Ebas a gente, soy Lolito Eh, no sé quién soy Pero si soy el número uno en Twitch No me suena Pues ahora sí que lo ibas a conocer Ja, ja, ja Vale, pues Lolito es el último Eh... Lanzas a Ebas Hombre, en este momento quizá, ¿no? Cuando se hizo el juego, Lolito estaba arriba Ahora quizá no tanto Ahora si tuviese que poner a 3 a Andorra Pues ponías a Rubius Auronplay Y Willyrex podría traer Kindra Voy con Waxhair porque le saco nivel y... Me lo degrego Ah, es que Waxhair es más lento Waxhair vale para algo Me va a matar a el Kindra Le saco 17 niveles a Kindra Le saco 17 niveles a Kindra Bueno, no pasa nada, Waxhair El otro día será crack El otro día será ¡Pero! ¡Ramear y bimbo! ¡Rame afilada! ¡No fallas! Vale Bien Pero estaría Primero me vence Salvador y ahora tú Ja, ja La culpa es del sistema educativo ibero Que no me ha enseñado a competir bien No es mal que aquí puedo disfrutar de todo mi dinero ¡Gracias en tu cara, Mindundi! Vale Pues hemos vencido a los tres Supongo que ahora podremos enfrentar a Puyol Aquí tenemos a dos jefes de estado Representando así nuestra unión entre Iberia y Kalos La mitad de la población de Andorran son extranjeros de otras regiones Emprendedores, jóvenes de clase alta Le dice que la media de edad ni siquiera llega a los 40 años Joder En serio Ojalá Ojalá poder irme a Andorra, tío ¿Esto qué es? Un baldearios Hola Relajarse de vez en cuando es muy importante Os habéis señalado que la vida tiene que vivirse con prisas y corriendo Pero si no hay manera de disfrutarla ¿Quieres probar los balnearios? O sea, has venido un momento El agua está a una temperatura estupenda Por solo 500 pokebos Este equipo de tú podrá relajarse de la mejor manera Bien, pasa a la sala donde se encuentran nuestras piscinas ¿Aquí? Ando, mira, que bien Me siente muy relajado Y tampoco me rebosa de energía ¿Esta? Oye, ¿qué hay? Hemos venido todas las familias a echar las vacaciones Esto es el paraíso No puedo hablar con los que hay dentro Este es el puñado prodigioso, ¿no? Sí ¿Y tú? ¿Qué? Antes había una oficina de aire, aire, aire Creo que me han cerrado por el temporal Maybe Tampoco hay mucho más que hacer aquí en Andorra, ¿eh? Bueno, hemos hecho lo de enfrentarnos a los tres streamers Y ahora podemos venir a enfrentarnos a Puyol Eh... Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya han vencido a los tres Ah, veo que ya les he dado una adicción Pues no se hable más Vamos a tener privilegio de luchar contra el Molto Honorable Expresident Bueno, pues muy bien Ya ves tú, te voy a hacer, ¿sabes? Que no puedo... Que vale, saco 20 niveles No, simplemente por hacer esto, ¿no? Oye, oye, vamos a ir aquí a Andorra Pues el evento de Andorra es este, ¿no? Te enfrentas a tres youtubers Y te acabas encontrando con este Bueno, está bien Salamis, me intimida No hace un puñado ya, al igual Te meto un por cuatro, ¿eh, crack? Lo aguantas Sin intimidación, pues no Pero vamos, que ya está Buenas, Alamens Versian Alcazón, bimbo Podría haber salgado con Kentu No sé por qué salga al alcazón Igual, te policía Adiós Trevenant Uspiravit Lanza llamas Y chicos En cuanto termine este combate Pues yo creo que vamos a dar por terminado el juego Neudito ¿Posiblemente no sois tan fuertes? Sé que se puede atropar a los legendarios Supongo que se puede atropar a la gente Pero eso no tengo idea Ah, me da un baum Hostia Vale Vamos, vamos Voy a una cápsula UV de salud Eh, mira Como mucho Como mucho Voy a buscar cómo se atrapa a la gente Yo, bueno Eh, Pokémon Iberia Pokémon Iberia Guía, por favor Pues game Eh, Pamplona No sé qué Medalla no sé qué No sé cuánto Eh No sé qué Ruta extremeña Lisboa Madrid No sé qué Camino a la liga Después de la liga Vale Puedo combatir contra Félix y contra Sofía Bueno, combatir contra Félix A ver Hostia, la tumba de Franco ¿Qué podemos hacer con la tumba de Franco? Madre mía Hay que hacer muchas cosas, eh Hay que hacer bastantes cosas, eh Hay que hacer muchas cosas empezando por Ir a visitar a Pedro Sánchez En la tumba de Franco Empezando por ahí, ¿vale? Pedro Sánchez Si estaba aquí ¿Hola? Ah, espectro, esto otra vez La tumba de Franco es en tu duda Un lugar que pone los pelos de punta Eh, tú Ya me habías hablado de esto Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Puedo contar con tu ayuda? Sí Llegado el momento te contactaré ¿Y qué tengo que hacer para que llegue el momento? Hola, qué tengo que hacer para que llegue el momento A ver Eh, sí, sí, sí Se ha contestado Habrá que usar surf Sí Eh, guardia civil Dejará pasar al personaje Vale Dice Una vez que se acerta el encargo Sánchez dice que ha doido hablar de un físico teórico residente en Albacete Eh No me ha dicho nada Voy a ver si A ver, hay imágenes aquí de dónde está el tío este de Albacete Vale, en Albacete Hay una puerta que normalmente está cerrada Voy a ir a comprobar esto, eh Voy a ir a comprobar esto Porque yo no sé si esto está bugeado o algo, eh Pero se hace una manchada Dice Una puerta que normalmente está cerrada La puerta de una casa que normalmente está cerrada No sé cuál es Esta casa cerrada no está Miren, es más poco Aquí no hay más casas, ¿no? Aquí arriba Esta es la casa de Sofía Que será para combatir contra ella Espérate que es que igual esto es de otra versión o algo, eh Aquí no hay más casas, eh En Albacete Sí, sí En Albacete estoy Me da a mí que... Pues estoy jugando otra versión del juego O el juego se ha ampliado con algo No lo sé, chicos Mira Yo creo que hasta aquí Hemos disfrutado del juego No sé si me apetecerá Seguir en otro momento Si me apetece seguir en otro momento Pues igual termino lo que quede del juego Pero no sé En principio ahora mismo En continuación es esto Porque Entei, ¿qué? ¿Dónde puedo atrapar a Entei? Yo que sé, Entei que al final es el legendario de la historia, ¿no? ¿Puedo atraparlo en algún sitio? ¿Dónde aparece Entei? Sí, 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 eh Habrá de prepararse bien Vale, a ver Historia, no, historia no Quiero saber localización En el Valle Cinerio Tras derrotar a Franco En la tumba de Franco Es decir, que hay que hacer el evento este de la tumba de Franco Pero... Pero... No Yo no sé... Yo no sé si se ha googleado esto La verdad es que no sé si se ha googleado, amigo Pero Sánchez no me está diciendo que vaya a Albacete a nada Y de hecho, por lo visto hay una casa de Albacete que dice que la puerta está cerrada Aquí no hay ninguna casa de Albacete con la puerta cerrada Mira, no sé si estaré jugando una versión antigua del juego, eh No sé si estaré jugando una versión sin actualizarme el juego o algo Mira, chicos Yo creo que lo hemos pasado bien Hemos visto Pokémon con formas españolas Hemos visto un montón de memes y de tonterías de España No lo hemos pasado bien La serie ha durado más de 30 episodios Estará... Bueno... 35, 40 Por ahí andará Yo creo que está bien Por aquí lo vamos a dejar, chicos El juego del Pokémon del verano No creo que haya ninguno más Y sin más, espero que os haya gustado Y nos vemos, yo que sé, nos vemos en la próxima serie De lo que sea, cuando sea Y cuando esté subiendo este contenido Pues ya habrá empezado la temporada de fútbol Así que ya estaremos con el Madrid a tope Y cerca ya del nuevo FIFA, claro También Así que chicos, me callo Me voy Gracias Adiós 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 ¡Gracias!